Jan, no sé qué dieta hacer para perder grasa. ¿Cómo es eso, Pancracio? A ver, explícame. Te comento, he visto muchos influencers y tiktokers que dicen que hasta la dieta hay otra diferente dieta y la verdad que me confunden mucho que no sé si hacer la dieta keto, la dieta paleo, dieta carnívora, dieta de la piña, el ayuno intermitente. ¿Qué me recomiendas, Jan? ¿Pero qué mierda? Vale, vale, ya te entendí, Pancracio. Y ahora te comento, todas las dietas y las que van a salir funcionan para perder grasa si estás en déficit calórico. Y si quieres saber qué dieta es mejor para ti, prueba la que más te guste y tengas mayor adherencia a ella. O sea que tú puedas cumplirla y que no sea ningún sufrimiento para ti. Y por cierto, el ayuno intermitente no es una dieta, es un periodo en el que se alteran periodos de ayuno y alimentación. Muchas gracias por resarcarme las dudas, Jan. Es que está aquí. Lo quiero mucho, Jan. ¿Lo puedo besar? No. Si quieres más ti para perder grasa, sigue esta cuenta ahora mismo, right now.